¡Qué bien que ya estoy en casa! ¡Ay, creo que tengo hambre! ¡Ah, sí! Mi mamá dijo la puerta abierta. ¡Qué buena que más! ¡Eh, qué botón! ¡Me cierras mi, 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 mi cuarto! ¿Qué haré? ¿Qué haré? Y luego yo quiero jugar con mis leguitos. ¡Ay, no! ¡Ah! Entonces deja comer. ¡Ah! ¡La manzana! ¡Está bueno, pues! Aunque no lo quiera agarrar. Lo debo que agarrar. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Que se me pasa la mano! ¡Ay! ¡Ah! 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 Me voy a sentar. Voy a poner la manzana aquí. ¡Listo! ¡Ah! ¡Qué bueno que dejé mi gorra ahí! ¡Ah! ¡Porque ha sido mucho calor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo quiero en verdad ese jugo! ¡Ah! ¡Uh! ¡Mira qué es esto! ¿Qué es esto? ¿Mi mamá va a hacer gelatina? ¡Mmm! Creo que es hora de comer esta manzana. ¡Mmm! 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 Voy a cerrar mis ojos un ratito! ¡Mmm! ¡Wow! Yo quiero ir a mi hermoso cuarto ya que está muy cerrado. ¡Ay! Mi cuarto. ¡Mmm! Mi cuarto hermoso Cómo se miraba Cómo se miraba Una moto, mis legos Ay, yo ya quiero jugar Ay, yo ya quiero dormir Ay, qué quiero ser Creo que debo que comer esa manzana Sí Creo que sí estaba lleno Después de mi hambre Y de mi huevo A mi escuela ¡Ah, si verás! ¡Hora de comer mi jugo! Sí, es verdad Tengo que limpiar todo esto La mesa Se derrala aquí Ponemos lo que iba a hacer mi mami Que son Unas gelatinas Me gustan mucho las gelatinas Pero ahora es hora De tomar un juguito Ay, que no la canso Creo que debo que estirme Ya me llené por toda la manzana Ya me llené por toda la manzana Hora de irme a mi cuarto Toc, 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 toc Ay, mi mami siempre es furiosa Con todos esos retos Ya no puedo más Creo que jugaré un poquito Tres horas después En un millón de juegos Nunca se abrió la puerta Esta que se quedó dormida Ya no pudo respirar Por su dormilona panza Ya he jugado tanto con mis juguetes Ahora sí necesito que descansar Un poquito Y un poquitín Ay, que descanso Tan genial Mirando para arriba Ay, ay, ay Este sí está cansado Porque mi planta todavía no crece demasiado Como mi mami dijo Pero aunque ella está más grande ¡Ni mala! Cuando su madre es bien enojona Nada la ofende Y nada la detiene Esto sí que está muy rico Cuando la mamá viene Y luego su hija ya ni se quiere levantar Y la mamá hizo una comida Para ella misma Espero que mi hija no sea comido todo Porque a mí Yo hice la comida Para mí misma Y espero que no haya hecho Un tiradero Porque ya sabes ¿Qué es lo que le va a pasar? ¿Qué es lo que le va a pasar? ¡Ah! ¡Tin chin chin! ¡Se comió la comida! Esa era para... Pero tal vez Sí se desmayó Ah, pero Es como Dormir Y desmayar Qué raro, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Deja a ver Si ha jugado Unos cuantos juegos Que tengo por aquí Muy difícil para Cierrarlo otra vez Ok Ay, ya, ya Ok Ya se me destrozó Mi colita de Ramboch Bueno, eso no me importa Lo que importa Dejó Su gorra aquí Y no me dijo Que iba a ser Un tiradero Ah Porque no me había llamado Ah Porque no tiene celular Pues ahora sí Va a tener un celular Pero que no sea de iPhone Esta vez yo sí lo arruiné No sé por qué lo arruiné Ok Ya lo voy a juntar Listo El afuera ¿Por qué ya no? Se columpió Y hizo sus La, 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 la Surprise Qué bueno que no se lo termine Solo Se terminó Un poquito Y los tapó Tal vez Estaba muy llena Por esa manzana Qué bien Vamos a recoger Esto Ah Soy yo La que estoy Haciendo un desastre Deja a ver Lo que está haciendo Mi hija Lo que está haciendo Boop 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 Snape Tito Tito ¿Qué por Dios? ¿Por qué ella está allí, allí acostada? Esto no puede ocurrir, ella no supone que se ve que está dormida, ¡este día! No lo puedo creer, los árboles brillando, debe que estar allá divirtiéndose con sus legos. ¿Qué pasó? No, ya jugué con mis legos un ratito. Hice cara de papa también feo, lo quiero vender, a ver, déjame fijarme, ay no puedo. Con mis pequeñas patitas, quisiera ser como ella, como ella, tirándose la moto. Ella es muy linda, tiene cara de niña, ¡quisiérase como ella! Ay, pero me deberían que mover, estoy muy gorda, panchona como gordita. ¿A qué hora están? A lo mejor, mi mamá ya llegó. ¿Y si me hago la dormida? Sí, vamos a hacerlo. Ay, pero en esta hora ya me despierto siempre. Ay, no, ay no, ay no, ay no, y debería que está jugando. Yo escuché a un abrir, abrió la puerta. ¿Ahora qué hago? Ay no. Luego me va a regañar que yo me comí toda la comida. Y que hice casi un tiradero de mi gorra. Ay no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ay, yo ya estoy muy, muy, muy cansada. Ahora, a lo mejor ella ya está despierta. Pero a lo mejor ella no se quiere llevar a andar. Para que se salga le voy a hacer una broma con su perfecto juguete de Baby Yoda. Y dice, que vamos a jugar, que vamos a jugar. Y yo voy a hacer la carta poderosa. Esto sí que va a funcionar. Ay, sí, déjame abrir esto. Ay, mi Woody. Listo. Hora de abrir eso. Ay, pero sí, se me olvida. Tengo que abrir esto. A ver, a ver qué dice. Hija, vamos a jugar. Hija, vamos a jugar. Uh, jugar. Mamá, sí quiero jugar. Pero con la mamá... Sí, vente. Sal de tu cuarto y vente a jugar. Mamá. Ahorita le voy a dar unas. Pepe. Pero con la niña... ¡Sí! Ya abrí la puerta. ¡Pum! Pero con la mamá... ¡Hija! Ahora sí, se te voy a dar unas. Pero con la niña... Por favor mamá, por favor mamá. Mamá, papá, papi. Pero con la mamá... ¡Venga! 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 Y no me lo hace más. Perdóname, es porque yo tenía un sueñito allí en la cama. No es mi culpa. Y luego se perdonaron. Perdón, madre. Bueno, te perdono. Con lo discordado, este cuento se ha terminado. Por eso nunca, nunca, nunca se duerman. Ah, no. Nunca hagan travesuras ni hagan un tiradero. Siempre, siempre, siempre les deben que llamar su mamá y decirle si se puede comer cosas. Y nunca le abran a gente. Bueno, eso no lo enseñé en el video, pero así es. Adiós.